Hola amigos y bienvenidos una vez más. El día de hoy estoy cumpliendo un reto que me puso mi amiga del canal Ven a Cocinar con Jessy Mari. Me dijo que tiene que hacer un guisado con $70 pesos mexicanos. Eso es lo que vamos a preparar hoy y van a ver que va a quedar muy rico el guisado. Así que acompáñenme y empezamos. Para empezar, el ingrediente principal aquí es el pollo, aquí lo tengo, son tres piezas. Les comenté que eran $70 pesos lo que tenía que gastarme únicamente y estos fueron $35 pesos del pollo, son tres piezas. Tenemos acá dos zanahorias que fueron $5 pesos, tres papas, $8 pesos, tres jitomates, $6 pesos, un chayote, $4 pesos, consomé de pollo, que está por aquí. Estos fueron $5 pesos. Y tenemos acá el ajo, la cebolla, del ajo fueron $4 pesos, una cabecita de ajo y la cebolla de $3 pesos. Ya como ingredientes, lo que tenemos en casa, esto sí ya se los dejo a ustedes porque tenemos siempre el agua y la sal, también tenemos el aceite. Solamente esto es lo único que yo compré y por ende sabemos que la cebolla nos va a sobrar. Vamos a ocupar únicamente un cuartito de cebolla y unos tres dientes de ajo porque estos son pequeñitos. Tres dientes de ajo. Y ahorita vamos a empezar por cortar las papas, las zanahorias y el chayote en bastoncitos. Vamos a licuar el jitomate con la cebolla, un cachito de ajo. Aquí tenemos ya la verdura en bastoncitos. Le dije que la necesitábamos así bien. Así quedó el chayote, la papa, la zanahoria. Ya quedó listo. Así lo tenemos todo. Vamos con el jitomate. Aquí lo tengo listo para licuar. Tengo lo que les decía del ajo y la cebolla. Solamente es esto de cebolla. Tenemos ahí los ajos y los tres jitomates. Vamos a licuarlo para empezar a preparar nuestro pollo. Tenemos nuestra cacerola, ya está caliente. Ya se calentó. Vamos a agregar lo que les decía, el aceite. Vamos a calcularle más o menos una cucharadita de aceite, no mucho. Como ya está caliente, vamos a agregar nuestro pollo. Para sellarlo un poquito. Vamos a esperar a que se segue en este lado, como un minuto más o menos, vamos a darle la vuelta. Y vamos a empezar a agregar nuestro pollo. Como les dije, fue algo rápido. A veces ya vamos a ir más dos minutos por cada lado. Y si tenemos el listo, vamos a agregar las verduras. Tal y como están así. Vamos a colocarla todas. Vamos a hacer así. Y agregamos nuestro jitomate, que ya tenemos aquí licuado. Vamos a agregar así. Dejamos todo aquí. Ahorita va a empezar a hervir. Y vamos a agregar lo que es la sal y el consomé. Ahorita les enseño cómo. Nuestro pollo lleva 30 minutos. Ya vean, ya se ve muy bien. La verdura de acá. Sí, nada más vamos a dejarlo 10 minutos más. Pero antes voy a colocarle nuestro consomé. Un cuadrito nada más. Yo compré dos cuadritos, pero voy a ocupar uno únicamente. Y agregamos nuestra sal, que va a ser una cucharadita. De todos modos, cualquier duda, yo voy a dejar los ingredientes en la cajita de descripción o en su pantalla. No puedo poder checarlo de nuevo. Vean esto. Voy a dejarlo 10 minutos más para que termine de cocinarse. Y vamos a retirar en un rato más. Pues bien, aquí ya tenemos nuestro guisado terminado. Y como pueden ver es económico. Fueron 70 pesitos. Para tres personas son tres raciones aquí, más lo de verduras. Vean esto. Mi guisado estuvo 40 minutos exactamente. Se cocinó perfectamente. Aquí están las verduras cocinadas muy bien. Está bien. Quedó muy, muy rico. Que ya lo probé. Este. Vean esto. Está nuestra cacerola igual bien servida. Es una receta súper rica. Les va a encantar. Económico. Rendidora. Así que, ¿qué más pueden pedir? Espero haber cumplido yo el reto que me puso mi amiga del canal. Ven a cocinar con Jessy Mari. Si no lo tienen, vayan, visítenla. Suscríbanse. Y dejen un comentario. Este. Para que vean que sí, de verdad. La fueron a ver, ¿verdad? Este. Pues. Yo. Este. Le iba a decir. A mi amiga que no se iba a ir limpia de esto. Le voy a inventar un reto más a ella. Y para ella va a ser. Hacer un postre. Con solo. Tres ingredientes. Fácil. Económico. Y súper rico. Yo sé que lo va a lograr. Porque es bien fregona mi amiga. Y así que. Ahí le dejo nada más. Jessy. Para ver. Cómo le va. Yo voy a estar viéndola. Voy a estar visitándola. Así que. Pues. Por esto. Ha sido todo. Yo me despido. Sin nada de decirles. Que si les gustó. Se suscriban. Y me regalen un like. Si ustedes quieren. Pueden seguirme en mi página de Facebook. Instagram. Y deditos arriba. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.